Por mucha campaña más, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, tenemos que seguir encarando peldaño, como decía el córnero que cantaba. Estamos bendecidos, estamos felices. Y bueno, este Día del Padre queremos honrar, por supuesto, primeramente, por sobre todas las cosas, a nuestro abogado Padre, a nuestro Señor, al Alba, a la Omeda, al principio y al fin, al rollo de nuestra casa. A ti, Señor, gracias a todos los dos siempre. Y después, en este tiempo donde sabemos que el diablo está atacando mucho a la familia, a todo lo que es el sacerdocio, el matrimonio, la familia, el hogar. No nos olvidemos que dice la palabra que es un mandamiento de Dios que honremos a nuestro Padre, a nuestra Madre, para tener larga vida en nuestra tierra y para que nos vaya bien. Amén. Así que honramos a cada papá. Levantamos y oramos por cada sacerdote de cada hogar, por nuestro Padre espiritual, por el Apóstol Guillermo Maldonado, y de esta casa, nuestro pastor, el pastor Viral Solimano. Amén. Amén. Y el pan llevando la victoria del Señor en la Casa de la Marera, para que Dios los bendiga, para que Dios los multiplique, para que el Señor los levante. Amén. Así que somos responsables de dar y levantar el sacerdote del Señor, para que lo que es el papá sea levantado. Amén. Pueda ser exaltado y pueda cumplir el lugar y el robo de hombre que Dios le ha puesto en el sacerdote, en cada hogar y cada casa, como protector, en cada hogar. Y después, también, bendecir a cada mamá, que tuvo que cumplir el padre, el rol del padre también, madres solteras, madres, este, que estaban solas, luchando también, un fuerte aplauso para cada mamá, que ha cumplido también, en cada hogar. Fernando Pérez, que Dios los bendiga, a mí, que es un poquito de mamá. Que Dios los bendiga, los amos, ahí con fin, en esa condición. ¡Ele un aplauso a nuestra pastora! ¡Va completamente la morada de mí!